Ha sido un honor, yo empecé a trabajar en la conferencia como ayudando en cosas logísticas, como apagando incendios y de repente se convirtió en compromiso y este año mi equipo me eligió democráticamente para que fuera la presidenta y en realidad ha sido un honor, un honor que tomé con muchísima responsabilidad y siento que nosotros estando en estas universidades claramente tenemos las características y los recursos que necesitamos para que algo sea mejor en Colombia, algo tiene que ser mejor y yo creo que de alguna manera lo hemos cumplido un poquito porque conectamos a personas que están haciendo proyectos y se van de aquí y están mejor conectados. En realidad es la comunidad colombiana del exterior la que tiene un papel fundamental para ayudar, creo que las últimas cifras que revisé son casi 3 millones de colombianos que hacen parte de la diáspora y a mí el papel de las remesas cada vez es más importante, te encuentras con colombianos creando empresa, te encuentras con colombianos que hacen parte de los gobiernos de los países que los reciben, inclusive sé el caso de un gran dirigente político en Canadá que es barranquillero y yo sé que en la mayoría de países de Europa hay colombianos en realidad yo pienso que todos estos colombianos han creado redes de apoyo, que han creado industria y que eso debe ser conectado con Colombia, es más, creo que se le ha olvidado mucho al gobierno colombiano insertar a todas estas personas que salieron con un sueño y lo están logrando. Pues para mí el trabajo de mi equipo, lo máximo de mi equipo, o sea 32 personas que han trabajado por 8 meses, que han sacrificado su tiempo, que han tocado puertas, puertas que se han abierto, puertas que se han cerrado, que hemos sido capaces de ir más allá de no estar de acuerdo, que es una cosa tan hermosa de decir, no estoy de acuerdo y podemos seguir adelante y en realidad el sentimiento de familia que se forma, todas las personas con las que trabajamos al final son nuestra familia en la conferencia, inclusive entre nosotros somos un apoyo porque en realidad estar acá es muy duro, la presión académica es muy dura, la presión profesional es muy dura y tener a todas estas personas que son tu familia y que trabajan tan duro como tú es simplemente maravilloso. Gracias. Gracias.